Buenas noches, soy eso, mi abuela. ¿Y a usted quién le está preguntando? Dejé de ser grosera, dejemos hablar a la niña. Mami, es verdad. ¿A quién le está preguntando? A nosotros no nos importan los penitenciarios. Que la dejen hablar. Con obras como La Maestra, El Viaje, Lío de Perros, Gatos y Ratones, Caperucita Roja, El Padre, Por Esta Cruz Que Sí, La Partera, entre otras, se celebró el Festival de Teatro, donde se conmemora la cultura y la tradición en el municipio de Urrao. ¿Cuál es la finalidad de este festival? Ir mostrando al público urraeño cómo se teje la cultura. Nosotros tenemos unos procesos culturales acá que, de cierta manera, no los conoce todo el mundo. Muchas veces son simplemente las mismas personas que visitan todos los días la Casa de la Cultura. Y como esos son asuntos más bien llamativos, pues la gente se acerca más fácil a esos espacios de esta manera. Este festival de teatro se hace con el fin de impulsar la cultura en el municipio. O sea, de no dejar perder una tradición, tengamos en cuenta que es el decimoséptimo festival. De no dejar perder la tradición y de seguir fomentando la cultura en chiquitos y grandes. La participación y asistencia de la comunidad fue positiva, ya que en estos espacios es posible liberar sus emociones, llevar al espectador a otro lugar donde pueda disfrutar y vivir momentos mágicos. Porque puedo compartir con mis compañeros, puedo superar mis miedos, salir adelante. Yo quiero que participen de los sociales de teatro, porque cada día pueden ser mejores y muchos pueden lograr grandes logros. Y hay que apoyar el arte, porque el arte es la viva expresión de los pueblos. Es la alegría, es el pulmón para que los pueblos sigan su desarrollo, su trayectoria de desarrollo hacia el futuro, hacia una mejor patria, hacia un mejor pueblo que es nuestro Terruño Urrao. Una oportunidad donde cada uno de los niños, jóvenes y adultos pudieron demostrar y dar a conocer sus talentos, que fueron reconocidos con un pago en el sombrero, donde la comunidad mostró su gratitud y reconocimiento por la cultura urraeña.